Música Estamos con Próspera Muñoz, una de las contactadas más importantes de, bueno, pues desde hace mucho tiempo. Próspera, bienvenida a Mindaria Televisión. Encantada de estar con vosotros en principio. Pues sí, esto ocurrió en el año 47, pero no es contacto, es abducción. Abducción, sí, perdona, abducción. Es diferente. Es diferente, sí, exactamente. No estamos hablando de contactada, estamos hablando de persona abducida. Abducida, exactamente. La diferencia de abducción y contacto es exactamente cuál para ti. Pues el contactismo suele ser más mental y sin embargo el abducido hablamos de una cosa real que pasa fuera de nosotros, que es externa. Física, objetivable. Física, por supuesto. Y tú tuviste esta experiencia física, ¿puedes decirnosla rápidamente para ponernos en situación? Pues sí, yo estaba en una finca y tenía a mi padre en las afueras de Jumilla, un pueblo de Murcia, con una hermana y en un momento dado vimos venir lo que era un coche extraño que venía volando, pero a ras de tierra. Y allí bajaron un par de seres, de personas, un poco distinta de nosotros y tuvimos ahí una conversación muy larga, hablamos de muchísimas cosas. Y después, pasada una noche o dos, vinieron, me fui con ellos a una nave que había por allí posada en el suelo, grande, y de aquella nave subimos a otra más grande, suspendida en el cielo, enorme. Y allí me hicieron un examen físico completo. Bueno, me ordenaron, me comentaron que no iba a recordar nada hasta pasados más de treinta años. Y así fue, hasta que no pasaron treinta y tres años no recordé nada, precisamente leyendo un libro de señor Rivera. Al cabo de los treinta años recordaste y ¿cómo fue para ti el impacto de recordar eso? Pues ahí está, cuando me preguntan si hay trauma por los episodios, no, todo fue muy normal para mí, pero después los recuerdos, pues me costó mucho asumirlos. Estuve recordando muy poquito a poco, durante siete años lo menos, me venían pequeños flashes a la mente y yo después los iba uniendo para hacer una historia más o menos. Y fue cuando vi en la televisión a don Antonio Rivera otra vez, hablando de abducciones y dije, ah, esto es lo que yo estoy recordando, entonces lo reconocí. Sí, pero ya le digo, estuve mucho tiempo dudando, pues es que a lo mejor lo he soñado, imposible lo deseo, hasta que ya hablé con mi hermana, que vivía en otra ciudad. Y cuando le dije, oye, ¿te acuerdas de esta luz que vimos tan inmensa y tal? Y dice, sí. Y dice, ¿por qué no hemos hablado de esto antes? Digo, yo, ¿por qué no me acordaba? Y yo tampoco. Y cuando vi que ella recordaba, por su cuenta, lo mismo que yo había recordado, ahí ya no hubo dudas, ahí se acabaron. Pero que es muy duro reconocer, o sea, asumirlo. Digo, esto ha pasado luego, ¿por qué ha pasado? ¿Qué quiere esta gente? ¿Por qué han venido a mí? ¿Por qué a mí no a otro? Pues todo eso lleva, pues ya le digo, no, hace más de cinco o seis años que ya me aclara un poquillo, pero ha sido duro. Dices, Próspera, que hubo una conversación, una conversación normal, bueno, vamos a saber de qué normal fue. Luego te invitaron al día siguiente a entrar en una nave y esa nave te llevó a otra nave. Vamos a empezar por el principio, ¿la conversación la recuerdas, esa conversación? Retazos, no recuerdo todo. En principio, dijeron si lo iban a hacer con mi hermana o conmigo. Claro, yo era más pequeña, más manejable, me lo hicieron a mí. Mi hermana dice que sintió una fuerza que la apartó, quedó en un rincón de la casita. Y en ese momento yo dije, ¡ay, pero si sois vosotros! Lo reconocí. Entré en un estado de conciencia superior y entonces ya no era una niña, era una adulta, pero una adulta sabiendo todo. Quiénes eran ellos, qué querían, por qué venían, qué tenía que hacer yo. Y entonces todo aquello fue una conversación de tú a tú, como si entre todos hiciéramos un trabajo ya apalabrado. Seguramente me dijeron que en este plano físico todos veníamos a hacer un trabajo o algo. Entonces parece ser que aquello que ellos querían que yo hiciera ya lo teníamos apalabrado pues ya antes de nacer. Suena así de raro, pero es así. Y en ese estado de conciencia lo entendí todo, todo y sabía en mi vida lo que tenía que hacer. Cuando yo decía mis dudas, tienes que decir esto por todo el mundo, las comunicaciones en el año 47, ya puedes usted saber, y no te preocupes que lo harás. O sea, como si ya todo hubiera pasado y ellos ya lo supieran. Conocían mi vida, ¿quién va a entrar en esta época en tu...? ¿Quién iba a ser mi marido? ¿Cómo un hombre bueno que te va a querer mucho? ¿Cómo iban a ser las personas que han ido entrando después, los amigos? Algunos con nombres y apellidos. Y cuando han entrado, pues yo no me acordaba de estas cosas, pero cuando va, la situación se acerca, la reconozco. Digo, ahora va a pasar esto, lo que me dijeron ellos. Entonces tengo la impresión de que no fue un encuentro, fue una cita. Algo así. Entonces cuando uno dice, ay, ¿por qué te han elegido a ti? Pues parece ser no, que me elegí yo allí, antes de venir a... Si es cierto lo que ellos dicen, que hoy día ya me lo creo a pie juntilla, no tengo más remedio. Bueno, pues parece ser que allí, antes de venir a este plano físico, pues elegimos el trabajo. Como el que va a la universidad y dice, voy a hacer esta carrera, voy a estar allí tanto tiempo, después me vuelvo con mi carrera, pues algo así, algo así. ¿Qué forma tenían estas personas? ¿Eran hombres, eran mujeres, eran de los dos sexos? Los dos que han venido siempre, vinieron al principio, uno de ellos, yo le digo el jefe, porque era el que llevaba la voz cantante, eran siempre dos. Uno de unos 40 años y otro más joven. Y entre ellos, en su diálogo, me daban a mí la información siempre. Y ellos eran bajitos, porque explicamos luego, mi tío cuando vino, que el más alto era como mi hermana, y mi hermana tenía 12 años. O sea, puede tener como máximo 1,40 de alto, entre 1,30 y 1,40. Y tenían lo más llamativo, la cabeza desproporcionada al cuerpo, mucho más, el cráneo muy voluminoso y la cara muy estrechita, los rasgos, no me acuerdo bien, solo recuerdo aquellos ojos así rasgados, los laterales enormes, con una pupila enorme. Y de eso me acuerdo estupendamente. Ah, y que tenían cuatro dedos, les faltaba el pulgar, solo tenían cuatro dedos. Cuando estaba en la nave, haciéndome el chequeo médico, exhaustivo, ¿eh? Una de las salieron siete o ocho médicos, bueno, médicos, con mascarilla de médico, gorrito, y una de ellos, yo quise verle las manos a todos, pero de todos, tenéis las manos iguales, me las enseñaron, y había una chica que tenía cinco dedos como nosotros. Entonces me explicaron que eso era debido a que su madre era de la tierra. O sea, me dijeron prácticamente que estaban haciendo híbridos de alguna forma. ¿Cómo os comunicabais, mediante la palabra o mediante el pensamiento? Me lo están preguntando todo el mundo, yo la verdad es que no me acuerdo de eso. Yo sé que ellos hablaban un castellano puro, sin acentos, pero ya no recuerdo si era hablado o mental. Eso sí recuerdo, que no tenían acento extranjero, ni acento especial, no. Era como un locutor de radio, ¿no? Que hablaba un castellano puro. Y yo no sabía en aquella época más que el dialecto de mi pueblo, de Murcia, es el panocho, lo que se habla allí. No, pero no puedo asegurar si era mental o no era mental. ¿Y las naves eran físicas, densas, podías tocarlo? A él, al que hacía de jefe, cuando vi su mano y quise mirarla bien, se quitó el guante, el guante quirúrgico que debía de llevar, y yo tuve su mano entre las mías, o sea que lo toqué, y claro, si me pusieron una camilla, y claro, me quitaron la ropa, me ponen la camilla, todo aquello era físico y material. Ahí no hay nada de imaginación, ni como dicen las teorías de la distorsión, me parecen absurdas. Yo vi algo físico y externo. Que lo que fuera, no, en la naturaleza no lo sé, porque ellos no hablaban, hablaban de este plano físico. Sin embargo, me dijeron que venían de Venus, pero no el Venus que nosotros conocíamos. No el Venus que nosotros conocemos. ¿De qué Venus entonces hablaban? Ah, eso quisiera ya saber. ¿Tú le hiciste preguntas? ¿Eras curiosa por saber cosas? Ya no, yo era una niña, tenía ocho años recién cumplidos, no pregunté muchas cosas, y además cuando preguntan de cosas técnicas, pues no, solo reparé en que había una serie de consolas con una pantallita encima y que cada una de esas la manejaba un hombre, y entonces, ahora comprendo que era un circuito cerrado de televisión, cada pantallita de aquellas había un trozo de los afueras. O sea, eso lo reconozco ahora, entonces sí, yo había visto cine, pero televisión no, todavía no teníamos televisión. ¿Y había alguna cosa en el entorno, en las naves, que te recordaba a tu entorno natural, a tu entorno familiar? Quiero decir, ¿cosas familiares para ti, que tenemos en la tierra normalmente? Pues claro, eso es lo que yo vi, porque habría otras cosas que no serían familiares para mí, y por supuesto, lo que no se conoce, lo que es extraño, y sobre todo un niño, bueno, aquel famoso experimento que hicieron en África, que ponían a los niños en una pizarra varios animales, y entre ellos ponían uno que ellos no conocen, y ninguno dijo, los nombraron a todos, todos los niños, y ninguno decía, y uno muy raro que no sé lo que es, nadie. Pues yo creo que a mí me pasó algo por el estilo, yo reconozco lo que pude entender que era más o menos nuestro. Lo demás me dividió a pasar desapercibido. Lo que sí sé que había una luz muy tenue. ¿En la nave? De ahí arriba había una luz muy flojita, así como un garberdoso por el techo, y cuando ellos han venido, ellos después han venido cuatro veces a visitarme. Antes de yo recordar, han venido cuatro veces a mi lugar de trabajo, a mi casa. Y una de las veces, pues nosotros en aquel tiempo, mis padres tenían una cafetería, yo estaba en la cafetería, y teníamos luz de 125, pero cuando llegaba la noche y todo esto, metíamos la de 220, porque claro, era más cara, y esa no se encendía más que ya por la noche, cuando había clientes. Mi padre me manda poner la de 125, y yo meto la de 125 como si supiera, porque cuando mi padre va y mete la de 220, ellos hacen este gesto, este gesto. O sea, como que les molestaba muchísimo. Y se fueron de inmediato. O sea, que se ve que esa luz intensa les molesta. Quizá también por la magnitud de sus ojos, que dice que son muy grandes, ¿no? Sí, sí, ya le digo, un iris grandísimo, y la pupila yo tuve que... Cuando entraron a la casita, que vinieron aquella mañana, al entrar a nuestra casa, claro, eran las once y media, mi tío se le paró el reloj a las once y media, debía de ser esa hora. Había pues un sol de justicia, ¿no? Ya en aquella región, era mayo, creo. Y al entrar, pues yo, al mirarle a los ojos, vi como la pupila se le dilataba al entrar a un sitio más oscuro. Y aquello me hizo así una impresión, ¿no? Una impresión, aquella pupila, como se le dilataba. Bueno, eso lo tengo ahí grabado, que no se me olvida. Realmente ese recuerdo es un recuerdo muy vivido. Quiero decir que ese tipo de recuerdos es importante, ¿no? Yo le digo a usted que yo lo estoy contando, y cada vez que lo cuento, la de veces que lo he contado, ya no lo sé, millones, yo lo vuelvo a vivir. Yo lo estoy contando y lo estoy viendo. Todo detalle que yo recuerdo, lo estoy viendo. Y cuando empecé a recordar, esto era mi responsabilidad. Yo decía, este primer recuerdo va a ser el que va a valer. Cuidado que después lo puedes distorsionar. Fíjate bien en lo que ves. O sea, tenía yo esa responsabilidad sin saber por qué. Entonces yo estoy muy segura de lo que vi. Muy segura y que no he metido nada a mi cosecha. He tenido mucho cuidado en eso. Muchísimo. En no meter mis emociones o decir esto puede ser esto o lo otro. No. Como no sé lo que es, déjalo ahí, que ya lo iré entendiendo. Y así ha sido, lo iré entendiendo. En cuanto a la nave, y ahora vamos a los encuentros, ya no te canso más. En cuanto a la nave, fuiste a una nave y luego a otra, que estaba más arriba. ¿Cómo supiste que estabas en una nave y luego en otra? Porque nosotros cuando entramos a esta nave, que yo digo que me llevaron aquella noche, que estaba el circuito cerrado de televisión y muchas cosas más. Es que hay muchísimos detalles. Estaríamos tres o cuatro horas contando detalles. Pues subimos al alero, se abrió diametralmente. Esto era una cúpula transparente y el alero alrededor. Se abrió diametralmente la cúpula y por una escalera vertical subimos al alero. Y allí me dijo, ¿ves aquella estrella que por momentos se hace grande? Ahí vamos nosotros. Y como si en el cielo se encendiera una linterna gigantesca, cayó allí un rayo de luz al alero, que tendría pues un metro de diámetro, así. Me dijo, mira, esto es un ascensor, no te asustes. Me empujó un poquito y pues aquí al rayo de luz subimos. Y luego bajamos. Típico lo que dicen todos, pero es que era así, era así. Ha habido cuatro encuentros, dices, después de esa experiencia. Han ido a buscarte hasta el trabajo. Cuéntanos, ¿cómo fueron esos encuentros? Pues ya le digo, el primero era, yo tendría unos 14 años y ayudaba a mi padre en la cafetería al rato. Cuando salíamos del colegio, todas las hermanas ayudábamos y yo estaba allí cuando había entrado a dos tipos con gabardina. Y bueno, a gabardina en aquel tiempo era lo que se llevaba. Y un sombrero muy grande y así calado y el cuello así subido. Y entraron y se pusieron a hablar conmigo. ¿Es esta? Sí, esta. Pues mira qué hermosa se ha puesto. ¿Le vamos a decir quién somos? Pues no, no, sería inútil, no recuerda nada. Eso yo recuerdo que lo hablé con ellos. Y al segundo siguiente, se me había olvidado. Llamé a mi padre, oye, ¿quieren un café? Mi padre salió, se hizo el café, se lo sirvió. Y se fueron, ya digo, cuando encendió la luz, se dejaron un puñado de moneda. Mi padre cogió el valor, hizo así, en el mostrador, lo arrastró. Y entonces mi padre, que le faltaba el dedo índice, la mano izquierda de un accidente de niño, ese hombre le pasa lo mismo que a mí, pero suyo es más grave. Le falta el pulgar. Y si tal como ha arrimado la mano, en la otra mano también. Entonces, la criada, la sirvienta y una hermana mía estaban en la puerta de la cocina mirando, porque claro, eran dignos de ver, eran raros. Y mi padre hizo el comentario. Pues esta pobre gente no tiene más remedio que trabajar en un circo, que era lo que había en el pueblo aquellos días. Un circo ambulante. O sea, como si escogieran hasta el día para pasar más o menos desapercibido. ¿Y el resto de encuentros, cómo fue? El resto fue, pues uno fue en la playa de San Juan de Alicante, que yo, mi marido, éramos novios, él estaba en Jumilla, y yo me había trasladado a Alicante con la familia, y nos carteábamos, claro. Y cuando llegaba su carta, yo me iba a la playa, en un sitio especial allí, que había nuevas piedras, y yo leyendo mi carta cuando veo salir a dos personas en la playa. Era primavera o otoño, no había turistas todavía, no había bebera ni antes. Dos personas, pues así, sin musculatura, con unas piernas como mi brazo, y con un arpón de pesca en la mano, una gorrita, cuando veo que se acercan a mí, y cuando veo que se acercan tanto, estos gamberros, y entonces, luego recordé que decía, mira, sí, es esta, está enamorada, oye, y tal. Y allí hubo un episodio muy raro, porque el guardia que patrullaba la playa, en su moto, cuando ellos se fueron, se acercó a mí y dijo, nena, esos hombres han salido del mar. Y yo, pues no lo sé, pero mojados no iban. ¿Por dónde se han ido? Ahí detrás, ahí detrás estaba la carretera, y en la playa de San Juan era salvaje por completo, no había una mata, ni un árbol, ni un chalé, nada. Y viene y dice, no están, es imposible, si se han ido hace medio segundo, pues no están. Y dio la casualidad, que en aquellos días, Comandancia de Marina había recibido la denuncia de un extranjero diciendo que habían visto caer un objeto al mar. Y Comandancia de Marina estuvo, lo menos cuatro o cinco días, rodeando toda aquella zona, que no dejaban pasar a nadie. El guarda, este, iba, mi hermana tenía una tienda allí de comestibles, iba todos los días a hacerse el bocadillo de mediodía, y mi hermana me preguntó, oye, ¿qué está pasando ahí, que está Comandancia de Marina? Dijo, no te lo puedo decir. Solo te voy a decir que de miedo que tengo, la camisa no me llega al cuerpo. Y ya he hablado demasiado, no puedo hablar, no puedo hablar. Casualidad que fue aquel, el mismo, el mismo que habló conmigo, y la pregunta que me hizo es, ¿han salido del mar? O sea, algo había en el mar, por supuesto. Y fue al mismo tiempo. A lo mejor no hay conexión, pero sería muy raro. Entiendo. Entonces, han ido, digamos que... En esta época yo tendría unos 20 o 21 años. Han ido siguiendo tu vida. Han ido siguiendo mi vida, porque la tercera vez que vinieron, vinieron a la playa de San Juan, pero al centro de teléfonos en el que yo trabajaba. Había cuatro o cinco personas esperando conferencias. Y había una chica trabajando conmigo. La chica luego, cuando yo me fui a vivir a Gerona, y cuando volví esta chica me buscó para decirme que me había visto en televisión, y que sí, que ya se acordaba de aquellos hombres que habían ido. Entonces, yo acababa de tener a mi hija pequeña y tenía una anemia enorme. Con aquella anemia, pues estaba un poco, pues eso de depresión postparto y todo esto. Y más que entre... Ay, estaba deprimida. Ay, y parece que a aquellos les preocupaba. Y eso, decía el otro, pues claro, tiene mucha anemia, tiene un bebé, tiene tal... Bueno, o sea, siempre van a ver cómo estoy. La última vez que vinimos, yo había empezado yo a recordar, esto fue ya en Gerona. ¿Hace cuánto tiempo? En el año 81. Yo recordé en el 79, y yo había empezado a recordar un poquito. Y siempre iba con 20 ojos, a ver si lo veía, ¿no? Es lógico. Y aquel día yo estaba trabajando y había dos chicas, yo era la encargada, estaba haciendo allí las cuentas, los seguros sociales, y las chicas y todo eso, y dos chicas atendiendo al público, y era un local grande y con mucha gente. Y los vi entrar, venían los dos de siempre y una señora, con una peluca anticuada, o sea, como si se vistieran así de turistas ingleses o algo así, Gerona es muy turístico también. Y nada, solo entraron, miraron uno aquí y se fueron. Y a los dos días, dije, pero si esta gente han hablado conmigo, si eran ellos. Y recordé lo que me habían dicho. Ya he empezado a recordar. Pues, mira, quiere vernos, decía el otro. Claro, yo quería verlos como ahora los quiero ver, ¿no? No, sería peligroso. Esa es la última vez que venimos. Te dijeron que era la última vez. La última vez que venimos. ¿Y eso fue cuándo? En 81. 81. ¿Y no lo has vuelto a ver? Ni soñarlos, que yo quisiera soñarlos al menos. Nada, en absoluto. Esta gente que busca el contacto, pues pueden dejarlo, porque el contacto se da cuando ellos quieren. No cuando nosotros lo buscamos, cuando ellos quieren. Aparte de esa lección que acabas de decirnos, que aprendiste, a lo largo de todas las preguntas que te has hecho cuando has ido recordando, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es la pregunta mayor que está dentro de ti y que te gustaría resolver? Bueno, yo decía, pues lo que preguntan todos, esta misma tarde se ha preguntado quién son y por qué vienen y qué quieren y por qué a mí. Claro, yo cuando ya empecé a recordar toda la conversación, poquito a poco, literalmente me acordaba, pero lo que significaba, pues me ha costado mucho, ¿no? hoy día que me quedo, pues que yo no creo que venga de otro planeta, para mí que vienen o de otra dimensión o yo qué sé, no lo sé, que de alguna forma nos ayudan en la evolución más o menos espiritual, porque todos, yo he conocido a tres aducidos más, aquí españoles, y todo nos ha pasado lo mismo, que al cabo de un tiempo esto nos ha hecho dar una vuelta, nuestro pensamiento ha cambiado, nuestro sentido a la vida ha cambiado, hemos dado un giro de 180 grados y hemos visto la vida de otra manera, se despierta empatía por todo el mundo, por comprender a todo el mundo por qué actuar así, por qué no, no criticar, voy a decir la palabra, pero está tan, que no me gusta, pero es amor, amor por todo el mundo. Es la palabra perfecta. Es la palabra, sí, pero está muy degradada, los contactistas, los contactos están hablando mucho de amor, amor, pero no hacen nada por nadie, vamos, para mí el amor es en acción. Ahí esa, esa mirada que tenía, que yo digo el jefe, aquella mirada de empatía, de cariño, de compasión, era increíble, para mí, que nos hace, esta experiencia, llega un momento en que nos hace descubrir nuestra dimensión espiritual, que a lo mejor, pues antes no nos interesaba mucho. Esa dimensión que tenemos como espíritu, una parte divina nuestra, de hecho yo, estos días de encierro, he escrito un poquito sobre esto, sobre religión, lo que ya entiendo yo que es la religión. Y eso te hace descubrir esa parte divina que no tiene nada que ver con ninguna religión, ni con un gurú, ningún gurú, ni con un adote paranormal, ni que nada de nada. La espiritualidad para mí es vivir la vida, sencillamente. Y lo más feliz que puedas, interactuar con todo el mundo. Tengo tantos amigos, por tantas partes, que digo que es mi tesoro. Pero es que desde Canadá, Australia, donde sea me llaman. He tenido que dejar de atender a la gente porque ya no me acostaba todos los días a las tres o a las cuatro y ya me dijo mi doctora que tenía que dormir ocho horas y punto. Bueno, espera, para terminar ya, ¿los hechas de menos hay una llamita de esperanza de poder volverlos a ver en algún momento? Pues aquí en el físico seguramente no, pero ellos me dijeron que pasados unos 90 años, no 90 años, sino unos 90 años, después de yo morir, vendrían a por mi cuerpo. Suena raro. Yo no espero que vengan a por, a lo mejor no mi cuerpo físico, pero es que al perro también se lo llevaron conmigo. Y el perro, mi tío, mi tío es el que llevaba a la finca de mi padre y se pasaba allí, como entonces no había coches ni tractores, se iba con una burrita y estaba a lo mejor 15 días solo allí y su perro era su compañero. Era su amigo, lo llevó a enterrar por debajo de un olivo de nuestra finca y siempre que pasaba por allí iba a ver la tumba de su perro, que le hizo una tumba con todo, piedra, con una cruz, bueno. y al cabo de cinco o seis meses o más se encontró aquello revuelto y el perro no estaba, el cadáver del perro no estaba. A nosotros no nos lo dijeron, mi padre y él, que lo hablaron, pero yo les oí hablar sin que ellos se dieran cuenta, que mi padre decía, pero sí, mira, con los meses que han pasado, el perro ya se ha deshecho y es lógico que no haya nada y mi tía decía, que va, los huesos más grandes tienen que estar, es imposible, yo no sé, claro, una limaña se lo hubiera escarbado para cogerlo, pero entre esos cuatro días ya se seca el cadáver, ya no creo, ya habían pasado meses, entonces pues sí que es mucho suponer, pero para mí que se lo llevaron. Pero nos quedamos con este último mensaje y esta inquietud que bueno, pues dentro de esta historia, una historia absolutamente increíble, nunca mejor dicho, porque es difícil. Yo no, si a mí me la cuentan, yo tampoco me la creo, si alguien viene y me dice, mire usted, es que no me la puedo creer, perfecto, normal y corriente, yo a lo mejor no me la creería si me la dijera otro, me creo la de mis compañeros que le he dicho, tres personas que ya, dos han fallecido y otra está viva, me lo creo porque como yo he tenido una experiencia, porque van a decir ellos eso si no les ha pasado y además porque han tenido ese cambio y están trabajando, uno de ellos era Paco Padrón de Canarias y otro era Pons Brades, menuda personalidad tenía Pons Brades, que además se jugó su reputación literaria por hablar de esto, y hay otro ahora que es Daniel Ransaz, que está pues dando caña ahora en Youtube y todo eso, además son unas personas todas con una personalidad, fuerte y gente que no, que son sensatas, que no, no decimos tonterías aparte de esta historia, ¿no? O sea, yo aparte de esta historia no digo tonterías. Esta historia tampoco es una tontería, es un gran acontecimiento. Esto es, para mí es muy grande, esto es muy grande. Nos quedamos con ese testimonio de Próspera Muñoz y agradecemos, ha sido un placer tenerte ante las cámaras y micrófonos de Mindana y Televisión. El placer ha sido mío, me encanta, ya te digo, cada vez que lo explico lo vivo otra vez, pues me encanta. Y se nota, espero que todos ustedes, todos vosotras y vosotros, también notéis la realidad que ha intentado traducir en palabras toda la experiencia que supuso, tremenda experiencia que supuso esa abducción y también varios contactos de Próspera Muñoz con seres que quizá fueran de otra dimensión o de otro planeta, no lo sabemos. Ahí lo dejamos para que vosotros lo penséis. Gracias por haber estado con nosotros una vez más en Mindalia Televisión. ¡Gracias!